TV5 Linares presenta TV5 Noticias Edición Central En octubre proyectan término de obras en edificio nuevo de la PDI de Linares Gobierno Provincial y Gendarmería buscan ampliar posibilidades de reinserción social Mujeres se expresaron en Linares por el aborto libre, seguro, legal y gratuito ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de viernes Vamos inmediato con las informaciones Para octubre se proyecta el término de las obras del edificio nuevo para la PDI de Linares Luce significativos avances en una realicitación que le cuesta al Estado Una estructura que supera los 2.600 millones de pesos En octubre podría ser entregado el edificio de la PDI Que se emplaza en la Alameda Valentín y Atelier de Linares Una visita inspectiva al proyecto realizaron autoridades de obras públicas, comunales y representantes de la PDI Toda obra cuesta que parta y cuesta más aún terminarla bien Yo creo que se está demostrando que cuando el Ministerio de Obras Públicas se hace cargo A pesar de los problemas que puedan existir, las obras se terminan Yo creo que esto está a la vista No ha costado, hubo una quiebra de por medio de la empresa constructora Pero la verdad que nosotros siempre cumplimos Y esta yo creo que se puede ver a simple vista Unos 100 funcionarios esperan que se concrete el término de obras A cargo de la empresa BIC Limitada en los plazos estipulados Un gran complejo policial para nosotros La provincia de Linares cuenta con, sobre todo Linares, cuenta con 6 brigadas De las cuales están compuestas por más de 100 funcionarios Por lo tanto para ellos y para nosotros es una gran satisfacción Trabajar en un lugar como este Y además se van a ver beneficiados a toda la comunidad Porque se van a ver atendidos en forma de más calidad y más digna para ellos Luego vendrá la fase de inspección, equipamiento Para dejar listas las instalaciones a ocupar el primer trimestre de 2020 Recuerden ustedes que durante dos años y medio estuvo abandonada absolutamente Asumió el gobierno el presidente Sebastián Piñera Se generaron las suplementaciones de presupuesto Aquí hay más de mil millones de pesos en recursos que el Ministerio de Obras Públicas Inyectó para terminar estas faenas que estaban pendientes Aproximadamente un 65% de avance Se pretende terminar ya lo que es la obra entre octubre y noviembre Cosa que podamos hacer los trámites de recepción Para entregar a explotación este edificio ya a la PDI Para que ellos puedan ya trasladarse aproximadamente dentro del mes de marzo del próximo año Luego de la quiebra de la primera empresa adjudicada Y la relicitación, el monto que alcanza el edificio de 5 pisos Asciende a 2.625 millones de pesos Y vamos a otras materias Una convocatoria nutrida logró la marcha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito Mujeres por Linares se plegó a la petición a nivel nacional Porque se avance en la legislación sobre esta materia Que además tiene un severo problema La objeción de conciencia de médicos que trabajan en el área pública ¡Abortar! ¡Abortar! ¡Aristado! ¡Patientel! Linares se sumó con una nutrida convocatoria A la marcha nacional por el aborto libre, seguro, legal y gratuito en Chile Jornada que también incluyó la conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente Y protesta por la xenofobia y abusos de los cuales son víctimas No es la sangre que se ha ido blanqueando, ¿no? Sino que tenemos un origen, una raíz negra Que hoy en día tenemos que reconciliarnos, entre comillas Bueno, yo creo que el motivo principal es el aborto Para que podamos en algún momento que en Chile se despenalice el aborto de manera total Que no bastan solo las tres causales Esto no andamos diciendo, vayan todas a abortar Porque sabemos que es algo complicado Pero sí decimos que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo Y la maternidad va a ser deseada o no La marcha recorrió el centro de la comuna de Linares Reiterando que la actual legislación en materia de aborto en tres causales Es insuficiente y sobre todo las cortapisas que impone la objeción de conciencia Creemos que la ley de tres causales es insuficiente para las demandas de nosotras Porque hoy día hay mujeres que mueren en Chile por los abortos clandestinos Y por lo tanto es súper relevante que no solo existan las tres causales Además las tres causales con objetores de conciencia Que no permiten que se realicen los abortos que se necesitan Así es que yo creo que no es suficiente con eso Aún la ley se queda corta Una expresión ciudadana, reflejo de los temas valóricos Que se debaten en la sociedad chilena Y que develan un ámbito que es de interés para las personas Y más de 30 alertas sanitarias ambientales aumentan el debate en la comunidad linerense Para que se revisen las políticas de restricción del uso de leña Que se indica es el principal factor que incide en la calidad del aire en el radio urbano Terrible, po, está la pura esmarrada Aparte que no, siento que como que no tienen mucha restricción No hay mucho orden con el tema Ya se cumplieron en Linares 31 alertas sanitarias por contaminación del aire Definitivamente un problema que reconoce la comunidad Les afecta en su diario vivir Ha generado debate en los últimos días Porque se plantean mayores restricciones Como una ordenanza municipal La ordenanza municipal que multe a las personas que emitan humo visible Y eso se traduce en que es leña verde Esa es una ordenanza municipal Y la otra ordenanza municipal va en relación a prohibir las fogatas en el río Chibueno Pero, desde organizaciones ambientalistas Indican que no es suficiente sancionar Ha quedado demostrado con las alertas que declara la Ceremi de Salud Y los municipios no darían abasto Se ha hablado, por ejemplo, de ordenanza Se ha hablado sobre fiscalización Pero la fiscalización de parte de los municipios Siempre recae en una figura Que son los inspectores municipales Y si una municipalidad tiene cuatro inspectores municipales Para hacerse cargo de toda la cantidad De conflictos que existen a nivel social Va a ser súper difícil que podamos avanzar Mayor educación sobre el uso de las estufas a leña Y sobre todo, certificación adecuada a este insumo Parecen ser medidas que pueden funcionar a corto y mediano plazo En TV5 Noticias les comentamos que la reinserción social de personas privadas de libertad Que muestran una voluntad de cambio Requiere capacitación y oportunidades Ambas materias dialogaron Gendarmería en Linares y el gobierno provincial En la cárcel de Linares Buscan generar mejores condiciones para la reinserción de reos Para ello, Gendarmería se reunió con el gobierno provincial Buscando fortalecer y ampliar los mecanismos de reinserción social de internos La idea era enfocar y ver la factibilidad Que nos puedan apoyar con personas que ya están prontas al egreso Para ver y generar algún empleo para ellos Esa es la idea Y también para que aprovechara de degustar nuestros productos Que fabrican acá nuestros internos en el Centro de Estudio y Trabajo, el CED En el Centro de Cumplimiento Penitenciario Existen talleres productivos Donde los internos pueden aprender oficios Lo comprenden desde el gobierno provincial Hemos conocido un poco el quehacer de esta institución En todo lo que tiene que ver con la reinserción Sabemos que hay un centro, una pastelería Hemos podido degustar también las quesiteces que aquí preparan Y la verdad es poder realizar un trabajo mancomunado Hoy día hay muchos internos que están saliendo a libertad Que necesitan una nueva oportunidad La colocación laboral es todo un tema para lograr el objetivo de la reinserción Sin oportunidades será difícil para personas que realmente muestran un interés por cambiar Y en marcha está la cuenta regresiva para Deportes Linares Que enfrenta este sábado a Salamanca En partido válido por la fecha número 18 Del torneo de fútbol de tercera división A Busca consolidar la diferencia que logró obtener tras los últimos resultados El único líder del torneo de fútbol de tercera división A Deportes Linares afina detalles para enfrentar a Salamanca Por la fecha número 18 Los albios rojos suman 34 puntos A cuatro de su más cercano perseguidor Deportes Concepción El encuentro está programado para este sábado A las 18 horas en el estadio municipal Tucapel Bustamante, Glastra Y espera contar con el apoyo del público En la cercanía es un nuevo fin de semana Y a raíz de una serie de accidentes de tránsito en la zona Carabineros Linares reiteró Adoptar las medidas preventivas necesarias Para evitar tragedias Especialmente en invierno Donde las condiciones del tiempo Generan dificultades adicionales La conducción dentro de las distintas comunas Es una de las problemáticas Que nosotros tenemos Evidentemente porque uno de los principales factores Que influyen en la accidentabilidad Es no estar atento a las condiciones del tránsito Eso implica estar hablando por teléfono celular Mientras se conduce Estar chateando Mientras se conduce El exceso de velocidad Es una de las segundas variables Que influyen en la accidentabilidad Y esto sumado a las condiciones climáticas Que afectan a la zona en estos periodos Que es durante las mañanas La densa neblina Que se genera en los distintos lugares O en la zona Y lo cual influye Que impacte directamente En la carpeta de rodado En las vías Por lo cual esto Considerando el exceso de velocidad Es una situación que va a generar Evidentemente en un accidente de tránsito En TV5 Noticias Les comentamos que finalizó en Linares La aplicación de la encuesta de origen-destino Cuyos datos esperan ser de utilidad Para las políticas públicas En materia de transportes Entre sus participantes Se sortearon bicicletas Como medio de traslado amigable Con el entorno Una segunda entrega De siete bicicletas Para quienes participaron de la encuesta Origen-destino en Linares Concretó la Ceremi del Transporte del Maule Fomentando con esto La utilización de medios amigables Con el entorno Y menos contaminantes Muy agradecida Y nunca me había ganado un premio En realidad ¿Ustedes saben andar en bicicleta por supuesto? Sí Ahora pueden andar en su bicicleta Sí Voy a usarla A lo mejor me voy a caminar con ella para allá El estudio finalizó con 2.500 personas A las cuales se aplicó El instrumento de medición Cuyo procesamiento de datos Está en marcha Fue terminada la semana pasada Se encuestaron en definitiva 2.700 viviendas Y 7.000 vehículos 7.000 vía pública Y hoy día A estas siete beneficiarios Le estamos entregando Esta hermosa bicicleta Que van a poder disfrutar Según la autoridad regional Entregará las bases Para el plan de transportes En la comuna En los próximos 15 años La encuesta de origen-destino No solamente me va a decir Cómo se mueve la ciudad Sino también nos va a decir ¿En qué se mueven? ¿Cuántas personas se mueven a pie? ¿Cuántas personas vienen del sector rural? ¿Cuántas personas se mueven dentro de la ciudad Como urbanos? ¿Cuánto en bicicleta? ¿Cuánto en moto? ¿Cuánto en locomoción colectiva? ¿Y en autos particulares? O sea Esta encuesta nos viene a señalar En forma muy amplia Y muy detallada La movilización La movilidad Que tiene la ciudad de Linarias La información obtenida Es de carácter confidencial Y se espera que permita Un diagnóstico Sobre los medios de transporte Más utilizados Y con qué frecuencia Por la comunidad Y en temas de actualidad Parlamentarios De todos los sectores políticos Dieron sus votos Para derogar La ley reservada del cobre Una normativa Que estuvo vigente Por más de medio siglo Y entregaba el 10% De todas las ventas Del cobre de Codelco Para financiar A las Fuerzas Armadas Detalles Se los conocemos En el siguiente informe De Portavoz Noticias Por largos 61 años Estuvo vigente La ley reservada Del cobre Que fue promulgada Por Carlos Ibáñez Del Campo Y modificada Durante la dictadura Establecía la entrega Del 10% De las ventas De Codelco A las Fuerzas Armadas Este es un hecho Histórico Y un cambio Trascendental En la modernización De las Fuerzas Armadas Con apoyo político Transversal La Cámara de Diputados Aprobó el proyecto Que deroga Esta normativa Y que establece Un nuevo sistema De financiamiento Para las capacidades Estratégicas De defensa Se establece Un aporte basal Que se calcula Con las inversiones Que se hicieron En los últimos 6 años Se incluye El gobierno La presidenta Bachelet También Es un proyecto Que también Permite una fiscalización De parte de la Cámara De Diputados Del Senado Así que yo creo que Es un avance Un avance Republicano Democrático El Congreso Se va a incorporar Mucho más Hay más controles De ahora en adelante Los dineros Destinados A las Fuerzas Armadas Quedarán establecidos En la Ley De Presupuesto Nacional Y tendrán Además El ojo Fiscalizador De la Contraloría General De la República Yo creo que Es un avance Gigantesco No solo en materia De Fuerzas Armadas Sino en materia De modernizaciones Institucionales Que yo creo que Habla bien De nuestro país Y de nuestro sistema Político La propuesta Fue ingresada En 2011 Durante la primera Administración De Sebastián Piñera Pero durmió En el Congreso Incluso Durante el periodo En el que La nueva mayoría Estuvo en el gobierno No hicimos nada Está claro Hasta el año 2006 Fue imposible Incluso presentar Un proyecto En el Congreso Porque la derecha Completa Más los senadores Designados Nos decían No Y de hecho El primer proyecto Que derogaba Y creaba Un nuevo sistema Lo mandó Bachelet En septiembre Del 2009 Yo era Ministro de Defensa El control El control de las finanzas De las fuerzas armadas Estará a cargo Del nuevo consejo Del fondo plurianual De las capacidades Estratégicas Mientras que La administración De esos recursos Será responsabilidad Del banco central En tanto En tanto El 10% De las ventas De Codelco Pasarán Ahora Directamente A arcas Fiscales Pero en 10 años Más El impuesto Comenzará A reducirse Gradualmente Hasta llegar Al 0% En el 2040 A continuación En TV5 Noticias Revisamos Como es habitual El informe Del tiempo Así finaliza Nuestra edición Central De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca junto a nosotros Y recuerde Que mañana sábado A las 14 horas Les acompañaremos En nuestra edición De media tarde Hasta pronto TV5 Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central